Sí, señor. Está. Sí. Pelegrín, buenos días. Muy buenos días, Domingo. Buenos días a todos los que están ahí en cabina, buenos amigos y un saludo al público de ese espacio de orientación tan importante. No, justamente le agradecemos haber aceptado la invitación porque estábamos desde muy temprano abordando el tema de Haití y por sus conocimientos sobre el tema. Arrógenos un poquito de luz porque la verdad que cada vez más se complejiza el tema Haití y sobre todo que compartir con nosotros cuál debiera ser el rol de la República Dominicana ante esta situación. Vamos a empezar por ese punto. Yo entiendo que en esta circunstancia el gobierno dominicano, además de tomar las providencias necesarias para asegurar, reforzar la frontera dominicana con Haití, debe enviar una señal clara a la comunidad internacional y particularmente a los Estados Unidos. Resulta que hay un plan de contingencia que se elaboró en el gobierno pasado. Ese plan de contingencia ya lo hemos analizado. es un plan que contó con financiamiento del Departamento de Estado y la asesoría técnica de OIN y ACNUR. E involucró a muchos actores de la comunidad, de las instituciones dominicanas, de organizaciones no gubernamentales. y todo eso se elaboró. El plan tiene casi 300 páginas. Yo recibí solamente el resumen ejecutivo y ya de por sí ahí uno ve cuál es la visión que hay de apertura de frontera, de recepción de cientos de miles de inmigrantes que serían tratados como refugiados ante una eventualidad de supuestos que precisamente son los que se están dando ahora. Exactamente lo que se están dando. Entonces yo creo, porque ya el presidente lo ha dicho públicamente, lo ha dicho el canciller, que el gobierno no asume ese plan. Pero en este caso, como se trata de esto, más que un acto, un principio de acuerdo con la comunidad internacional, vale la pena, es necesario mandar la señal ahora, ahora, ahora. No esperar que venga la crisis, no esperar que tenga que un órgano jurisdiccional decir que no procede. No creo que hay momento ni circunstancia para eso. El gobierno haría muy bien si manda esa señal diciendo, miren, si están contando con República Dominicana para en el supuesto de un escenario de guerra civil, abrir la frontera y concretamente las siete provincias fronterizas para recibir medio millón de haitianos, no cuenten con eso. Que mi gobierno, con el apoyo de la mayoría de los dominicanos, se va a oponer a eso. Esa señal es importante enviarla ahora. Ahora, ahora, ahora. Porque, miren, vamos ahora a analizar la situación interna de Haití. Realmente el presidente Moïse ha embarcado en el proyecto de retener el poder porque tiene poder. Él tiene poder. Él tiene el apoyo, por lo menos hasta ahora, de los Estados Unidos y de el CORE que integra a Francia, a Canadá, a otros países de la región, que prefieren que Juvenal Moïse mantenga hasta el 2022. Argumentos jurídicos no le van a faltar porque efectivamente él tomó el poder con un año de retraso por una de las tantas crisis que hay en Haití. Pero él tiene ese poder del CORE. También se ha visto por la cita que hacía Lizora en la República Dominicana que la República Dominicana ve que la permanencia de Moïse en el poder hasta el 2022 es algo aceptable. eso de alguna manera ha sido proyectado por las autoridades dominicanas. Internamente tiene el poder de los sectores neoduvalieristas que están en Haití que son una fuerza importante. Los sectores del alto empresariado haitiano hay un apoyo a la permanencia de Moïse y tiene también el apoyo del ejército en formación. Por lo menos hasta ahora se puede decir que él es el responsable histórico del renacimiento del ejército haitiano. No tiene el apoyo total de la policía. La policía demostró en los últimos años que es una institución que se puede fragmentar fácilmente y por eso el gobierno de Moïse había decidido por decreto varias cosas entre ellos aumentar por 11 el número de efectivos del ejército llevarlos a 5.000 crear un servicio de inteligencia en Haití y declarar y declarar una serie de acciones como actos terroristas pero todo por decreto porque recuerde que ahí hace ya un tiempo no hay parlamento no hay cámara de diputados apenas queda un tercio del senado y queda el poder judicial pero mediatizado entonces eso ojo con esto esta crisis se ha venido incubando no fue ahora que surgió y en un tiempo porque cuando eligieron a Juvenal Moïse hubo mucha contestación recuerden que él nació con un proceso electoral de baja participación apenas votó el 20% del electorado de ese 20% apenas participó el 10% a favor de él asumiendo que el conteo fue regular pero tenía el apoyo de una comunidad internacional que prefiere a Juvenal Moïse que a las opciones de oposición que precisamente ahí está parte de su fuerza de que las fuerzas de oposición son muy vulnerables y porosas divididas están bastante divididas hay una fuerza de oposición más radical más fuerte que hace dos años había producido un encuentro histórico que incluso contó con gran aval de la comunidad hemisférica en Papayé en Incha hicieron una proclama que es vamos a decir el agrupamiento de toda la fuerza de izquierda con apoyo repito de todo el continente donde se plantea otra alternativa que es la salida de Moïse en ese momento también planteamos la salida inmediata la creación de un gobierno provisional el llamado a una constituyente iniciar un proceso que cuando uno lee el documento de Papayé sabe que apunta a una revolución antiimperialista anticapitalista anti norteamericana anti occidental con el apoyo obviamente de las fuerzas del continente que están alineadas con el foro de San Pablo la iniciativa bolivariana de las américas bueno hasta una delegación de las mujeres de la plaza de mayo estaba en ese evento son dos visiones políticas ideológicas que están enfrentadas pero al mismo tiempo hay una situación observen esto este es un aspecto que hay que prestarle mucha atención porque la posición norteamericana inicialmente es de que Mois permanezca hasta el 2022 pero limitado exclusivamente a convocar elecciones a convocar elecciones para elegir con esta constitución el congreso dentro del core dentro de la comunidad internacional y concretamente Francia ha insistido que la crisis haitiana tiene mucho que ver con el diseño constitucional dice que un país con los problemas estructurales que tiene Haití no se puede seguir gestionando con una constitución sumamente compleja sofisticada existen demasiados controles y no hay una cultura política para eso y se está abogando por un diseño constitucional de una presidencia fuerte eliminar el dualismo del ejecutivo porque en Haití inspirado en el modelo de la quinta república francesa impera el ejecutivo dualista presidente con poderes pero al mismo tiempo un primer ministro con poderes y un congreso del Green de no solo 30 segundos porque tenemos un compromiso del boletín noticioso regresamos en 30 segundos bueno y ahora un boletín de la gran cadena RCC los partidos de oposición de Haití nombraron a un líder de transición frente al cuestionado presidente Jovenel Moïse al que acusan de haber prolongado ilegalmente su mandato de un año por otra parte continúa hoy con la presentación de testigos por parte del ministerio público el juicio de fondo a los implicados en el caso de sobornos Odebrecht en el país finalmente el gobierno del presidente Joe Biden anunciará esta semana que reingresará al consejo de derechos humanos de la ONU del que el ex presidente Donald Trump se retiró hace casi tres años dijeron funcionarios estadounidenses para más detalles visite nuestra página web rcc patricia tú lo ves sigue conectado punto de o escucharon un boletín de la gran cadena rcc media una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad un noticioso trayecto su huella de jara es el rumbo bueno continuamos aquí en el rumbo de la mañana agradeciendo la indulgencia de Pelegrín Castillo que tuvimos que interrumpir su interesante relato para cumplir con un compromiso de la mecánica del programa Fafa Pelegrín si hay ahora mismo dos caminos el presidente quiere seguir con el apoyo de un sector internacional y la oposición ha organizado la idea de un candidato para que sea presidente provisional que organiza las elecciones con cuál de esas dos posiciones en concreto tú estás mira yo no tengo que estar con ninguna de las dos yo porque ese es un problema interno de Haití los procesos internos de los países concretamente así en detalle del curso a seguir uno no puede decir mira dale el camino pero cuál es tu visión frente a resolver este momento yo creo yo creo hay una situación que apunta a una a un conflicto es más yo particularmente estoy convencido de que ese conflicto en gran medida está siendo inducido atizado manipulado no desde ahora tiene varios años por actores internos de Haití de la política haitiana y actores internacionales y que el objetivo trasciende las fronteras haitianas por eso yo entiendo que los dominicanos en eso tenemos que ser muy cuidadosos porque parte del objetivo de toda esta estrategia por ejemplo yo vi yo vi a una delegación de los grupos de izquierda protestantes ahí estaba una buena parte de de los grupos de izquierda y de organizaciones de sociedad civil frente a la embajada haitiana sin embargo frente a al plan del contingencia elaborado por el instituto nacional de migración no han dicho esta voz que tenía entonces nosotros obviamente lo que tenemos que cuidar principalmente es que esa crisis no desborde la frontera haitiana y nos envuelva eso es lo primero tú sabes que mi posición siempre ha sido el problema de Haití y ya lo admitió el presidente Abinader lo admitió el casiller está plasmado en el gobierno en el plan de gobierno del PRM cosa que nosotros vemos como muy positivo es que las crisis estructurales del estado haitiano son de tal magnitud que necesitan una solución internacional internacionalizar la solución ha sido la constante de parte de nosotros obviamente contando con los mismos haitianos pero los haitianos por sí solos no van a salir de esa crisis justamente Pelegrín disculpa Pelegrín disculpame la interrupción Pelegrín ¿cuál ha sido la comunidad internacional frente a la realidad haitiana? Mira para mí ha sido cínica manipuladora irresponsable yo te diría que criminal porque el enfoque que ellos históricamente han manejado que uno ha tratado de combatir de denunciar es que han desanunciado Haití como nació en vez de asumir un compromiso maximalista serio de reconstrucción de Haití en Haití lo que han optado es por administrar la crisis evitar que la crisis desborde la isla el ámbito de la isla que llegue a la Florida que llegue al Caribe anglófono y francófono que se vaya a otra parte y presionar a la República Dominicana para que la República Dominicana siga asumiendo el rol de estado pivote de zonas de amortiguamiento de la crisis haitiana y esto último del plan de migración no deja lugar a duda como no deja lugar a duda tampoco el anexo al plan de preautorización de transporte aéreo que lo metieron ahí también para reforzar la idea de que Estados Unidos tiene que tener la tutela de República Dominicana en materia de refugiados sobre esa visión en que se está construyendo ese plan del Instituto Nacional de Migración entonces cuando nosotros vemos la crisis yo lo he dicho públicamente se lo dije al gobierno a diferentes instancias del gobierno las mismas fuerzas que están impulsando esa visión plasmada en ese plan de contingencia son las mismas que están atizando el conflicto en Haití mira ahora mismo el Departamento de Estado dijo el presidente Juvenal Mois debe quedarse hasta el 2022 lo dice ya oficialmente el Departamento de Estado pero al mismo tiempo senadores empiezan a plantear debe cesar debe cesar debe terminar pero al mismo tiempo que es la parte que yo he alertado y lo repito aquí ¿qué está pasando en Haití? hay una concentración de armas de municiones de equipos de comunicación de mercenarios de diferentes partes hay más de 120 grupos armados armados que responden a partidos a grupos empresariales a todo el que pueda ante una situación como esta afirmarse en un espacio de poder lo está haciendo pero se están formando federaciones de grupos de bandas armadas ¿para qué? para un conflicto civil y obviamente eso se queda en Haití no se queda en Haití eso está pensado para trasladarlo a República Dominicana y por eso insisto en mi planteamiento inicial el gobierno dominicano tiene la obligación tiene la responsabilidad porque ese plan de contingencia compromete la integridad territorial de República Dominicana y nosotros debemos que actuar con responsabilidad y anticiparnos a los acontecimientos lo que los haitianos vayan a decidir entre ellos es un asunto que bueno particularmente mi opinión por ejemplo como entendido en cuestiones constitucionales el modelo constitucional haitiano y ahí parece que hay consenso en Haití tanto en el gobierno y en la oposición el modelo constitucional es un problema para la gubernamental que necesitan que necesitan un modelo más simple un modelo con una presidencia más efectiva para que no se produzcan estas situaciones que estamos viviendo que se terminó el congreso terminó la primatura que hay una situación de vacío de poder evidente evidente no hay con quien hablar pero yo digo que el problema es más complicado porque va más allá por ejemplo uno analiza el comportamiento de Moïse y los asesores y ve qué están haciendo y ve la denuncia de que desde el poder también se está atistando la violencia se está atistando la represión uno tiene que recordarse hay un libro que yo recomiendo búsquenlo y léanlo si no lo han leído y le leanlo si no leyeron Duvalier y los Sontomacus de Bernard Diedrichs es una joya a mí me lo regaló Fautoli y ahí hay una explicación de cómo Duvalier tomó el poder y cómo pudo consolidar el poder y una descripción de la cultura política haitiana de la cultura política haitiana y el equipo de Moïse está describiendo la misma tendencia de siempre yo sé y esto es muy importante lo que voy a decir la diápora haitiana he tenido incluso encuentro con líderes importantes de la diápora haitiana en el exterior y particularmente en Estados Unidos la diápora haitiana está interesada en que se haga una reforma que le permita a ellos jugar un papel en la vida de ellos claro y participar ahora mismo no pueden a lo más que pueden llegar es hacer asesores ¿qué pasa? al mismo tiempo esa diápora una parte importante no está con la continuación de Moïse pero es una diápora muy influyente en la administración Biden bueno tiene un gran impacto entonces yo repito en el caso nuestro nosotros tenemos cuidarnos porque nadie nos va a cuidar o sea nadie va a venir aquí a cuidarnos a nosotros Alegrín que la República Dominicana se unifique alrededor de su gobierno Alegrín el tiempo nos apremia y se ha agotado para la entrevista en dos palabras finales en segundo ¿qué puede hacer la República Dominicana en ese drama que parece interminable ahora mismo puntualmente para finalizar? bueno en lo inmediato lo más importante es cuidarnos 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 entre las fronteras y enviarnos las señales correctas a la comunidad internacional que no piense ni remontamente que hay una solución dominicana al problema haitiano o la frontera de frontera eso es lo inmediato en el futuro por ejemplo muchos de los planes de los proyectos para la reconstrucción de Haití en Haití que debe ser la fórmula República Dominicana puede y debe colaborar yo incluso formulé una fórmula matemática uno por siete si nosotros podemos aportar dos hospitales hay siete países o grupos de países que pueden aportar dos más dos más y es replicarlo porque es lo que se trata de un esfuerzo de reconstruir ese país entendido Pelegrín gracias muchas gracias a cuidarnos este diálogo sobre este tema tan terrible de una situación muy importante Ricardo si no que estaba oyéndolo usted hablar de Haití y yo pensaba hablar de al lado de Haití de al lado de Haití y al lado de Haití